Estamos en Arenoso, y ahora estamos justamente aquí en Las Colas. Aquí se puede ver incluso ya como el muro fue afectado anteriormente, aunque el agua bajó, pero estamos monitoreando. Sigue subiendo, sigue subiendo, y ya veremos nosotros, con Dios delante, de que no haya más lluvia, pero sí va a caer agua, porque no solamente el agua que cae acá, sino el agua que viene de Camus, del río Jaya, del río Monsignor Noel, que viene cayendo acá justamente. Tenemos varias comunidades ya incomunicadas, como son los Peinados, los Contreras, Buenos Días, y ya, lo que estamos aquí, asistiendo a la gente y monitoreando que todo pase sin pena ni gloria. Eso es lo que esperamos. A Dios que siempre que nos cuide, es lo que esperamos, y que no siga cayendo tanta agua, porque de lo contrario, ustedes saben que esto es inevitable. Si cae demasiada agua, las inundaciones van a estar.